La época del barroco fue generosa en artistas de genio, sin duda, porque confluyeron muchas circunstancias que facilitaron el auge de las artes. Por una parte, el poder absolutista de las monarquías, que en Francia llegó a generar el despotismo ilustrado de Luis XIV. Por otra parte, el empuje de la iglesia que estaba en plena lucha contra la reforma protestante. Y por último, el propio espíritu de lo barroco, que exaltaba la originalidad y la emotividad de la obra de arte, estimulando a los artistas a la búsqueda de un medio de expresión eficaz y distinto. Dos son los espíritus que han ido más lejos en el mundo de lo bello que los demás, que han volado más alto, que por consiguiente han percibido más de cerca las divinas claridades y las verdades eternas. Lo mismo sucede en el mundo moral, en el mundo de los sentimientos, de las visiones, de los sueños, de las profundidades, donde sólo Rembrandt ha descendido, donde Rubens ni pudo penetrar ni soñó que existieran. En desquite se apoderó de la tierra como nadie. Los espectáculos son su dominio. Su mirada es el prisma más maravilloso que se nos haya dado jamás, de la luz y el color de las cosas, de las ideas magníficas y verdaderas. Los dramas, las pasiones, las actitudes de los cuerpos, las expresiones de los rostros, es decir, el hombre completo en los múltiples incidentes de la vida humana, todo esto pasa por su cerebro. Toma en él rasgos más fuertes, formas más robustas, se amplifica, no se purifica, pero se transfigura en una apariencia siempre heroica. De Eugenio Fromentín. Los maestros de antaño, Bruselas, 1948. En la etapa barroca existieron artistas que fueron verdaderos genios de la pintura. Personalidades radicalmente diferentes entre ellas que, no obstante, estuvieron unidas por un mismo común denominador, el de ser exponentes de su propia época. El naturalismo de Caravaggio, el clasicismo de Poussin, el arrebato de Rubens, la poética callada y mágica de Rembrandt o la fascinación por lo cotidiano de Vermeer, Van Oztade y Terborg, son visiones diversas de un mismo mundo y de una misma sociedad. Siendo fieles a su manera de sentir la vida y el arte, es como llegaron a ser los verdaderos artífices de lo barroco. Miguel Ángel Merisi, llamado el Caravaggio, nació en 1573. Él llevaría el naturalismo a su máxima expresión. Llegó a Roma con 15 años, huyendo de la justicia que le buscaba por el homicidio de un compañero. Tras años de pasar penurias y verdadero hambre, al cumplir los 23, le llegó el encargo de la Capilla Contarelli, en San Luis de los Franceses, donde pintaría la conversión y martirio de San Mateo. En estos lienzos religiosos, su estilo ya está perfectamente definido. El naturalismo se acrecentó al representar a las personas divinas como si fueran mendigos miserables. Los dibujaba con perfiles duros, iluminados por una luz fuerte y resaltados sobre un fondo embetunado, que empujaba visualmente las figuras hacia el primer término. El impacto causado con este tipo de pintura fue enorme y la Iglesia pensó que podría ayudar a una mayor comprensión de los Evangelios. Sus obras más impresionantes fueron aquellas que, como la muerte de la Virgen o el entierro de Cristo, gozaban de una iconografía largamente repetida, porque ésta fue alterada y reinventada por el genio de Caravaggio con una fuerza inimitable. La otra cara de la moneda es la pintura clasicista de Nicolás Poussin. Francés de nacimiento, Poussin vivió y se formó en Roma. Estudió la antigüedad clásica y sus cuadros presentan escenas de la mitología y de la historia, pero con el colorido y la luz aprendidas de Rafael y de Tiziano. Al revés de Caravaggio, se interesó visiblemente por el paisaje. Es más, el paisaje fue el tema de sus mejores cuadros. Interpretando la naturaleza con gran sensibilidad, integró en el cuadro todo un escenario de construcciones clásicas bañadas por las luces brillantes y rosadas de un alba o un ocaso. Pedro Pablo Rubens nació en 1577 y aprendió pintura en Amberes. A los 22 años ya era miembro de la Guilda de San Lucas, nombre que recibía la Corporación de Pintores. Y a los 24 viajó a Italia, donde estudió la pintura renacentista, conociendo también a los Carazzi y a Caravaggio. Volvió a Amberes en 1608, donde casó con Isabel Brandt e instaló un taller de pintura, contratando buenos pintores especializados en motivos concretos como paisajes y naturalezas muertas. A ellos confiaría después la realización de los grandes encargos llegados al taller, que él no podía atender por falta de tiempo. Esta es la razón por la que su obra es tan numerosa y tan desigual. Su estilo evolucionó, pero siempre sin perder el gusto por el color exuberante dado en pinceladas generosas. Tuvo tres etapas. Una primera, de formación en su estancia italiana, hasta 1612. Una segunda, de mayor luminosidad y facilidad compositiva. Y por fin, una tercera etapa final, en la que su sabiduría técnica le permitió las mayores libertades, y en la que consiguió esa sensualidad de las carnaciones femeninas que tanto sorprende y admira en su obra. A esta última etapa pertenecen sus más famosas obras, como Las Tres Gracias o El retrato de Elena Fugman, su segunda esposa con abrigo de piel. El laborioso taller de Rubens tuvo como encargado y principal ayudante a Anton van Dijk. 22 años más joven que Rubens, Van Dijk había nacido en 1599. Y habiendo acudido a Inglaterra para ayudar al maestro, recibió numerosos encargos que le impulsaron a instalarse en aquel país. Su estilo es muy elegante y su gama de color más contenida que la de Rubens. La prestancia que daba a sus retratos creó escuela en Inglaterra. Entre sus obras más conocidas están La Crucifixión de San Pedro y El retrato de Carlos I de Inglaterra. Rembrandt van Ryn es la mayor gloria de la pintura holandesa y un genio universal. Nació en 1607 en Leiden y aunque nunca viajó a Italia, conoció la pintura de Caravaggio a través de su maestro, Lastman. Vivió en Ámsterdam donde su pintura, intimista y monumental a un tiempo, reflejó sus estados de ánimo, haciéndose más clara en los años de felicidad junto a su primera mujer, Saskia. Después, habiendo enviudado, recuperó el tenebrismo, aunque nunca a la manera dura y cortante del Caravaggio, sino envuelto en una pastosa luz dorada que producía una especial atmósfera mágica. Así, trató su pintura religiosa de temas bíblicos, sus retratos y hasta el conocido y sorprendente Buey de Sollado. Pues, aunque su obra más abundante es la del retrato, Rembrandt cultivó en ocasiones el género y el paisaje. En la última etapa de su vida, abundaron también los retratos realizados a Tito, hijo de su matrimonio con Saskia, y los de Hendrik, la sirvienta a quien convirtió en su segunda mujer. Aunque en aquellos años finales, su obra máxima sería La Ronda de Noche. Frente a Rembrandt y su pintura monumentalista está Jean Vermeer de Delft, nacido en 1632. Vermeer fue un gran maestro de las escenas de interior, hasta el punto de ser capaz de sublimar los temas humildes de la pintura del género. La luz en los cuadros de Vermeer es única y distinta, inunda los interiores y valora las gamas de color con un brillo de esmalte. Los personajes son sorprendidos en la intimidad de sus casas mientras hacen las tareas domésticas. Tocan música, leen, bordan o simplemente sestean. De ellos, tratan sus obras más famosas como La Carta, La Encajera o La Lechera. Fermier llevó también su personal luminosidad a los exteriores y pintó magníficos paisajes como la famosa Vista de Delft. El barroco puso en tela de juicio los viejos esquemas del Renacimiento. En Italia se regeneró un nuevo clasicismo más cercano a la realidad, que estuvo representado por la Academia de Aníbal Caracci. Pero fue a través de Caravaggio como la pintura encontró en el realismo y en el claro oscuro el camino de la nueva expresividad. Supuso una gran rebeldía contra lo establecido que Francia asimiló con presteza desde su propia sensibilidad. Flandes por su parte y gracias a Rubens propició una pintura de color donde el escorzo y el movimiento fueron los protagonistas. Y por último, la escuela holandesa aportó a esta nueva pintura de lo barroco el sentido de la intimidad, de lo humilde, de lo cotidiano y no escasas veces también de lo sublime, sobre todo cuando se trató del arte de Rembrandt. Fue en Italia donde primero se manifestó una seria reacción contra el Renacimiento y el manierismo. La búsqueda de un arte distinto se basó unas veces en el llamado clasicismo y otras en el naturalismo tenebrista. El naturalismo, iniciado por Caravaggio, mostró una observación tan exhaustiva de la realidad que se destrozaron todos los esquemas anteriores de la poética manierista. En el clasicismo, en cambio, se persiguió un universo perfeccionado, nacido del Renacimiento tardío pero más creíble que el complejo mundo manierista. Los clasicistas no reflejaron jamás la realidad cercana como lo hizo el naturalismo. El gran maestro del realismo barroco fue Miguel Ángel Caravaggio, creador de un estilo que siguieron de cerca muchos otros pintores del siglo. Entre sus obras hay que destacar los lienzos pintados para la Iglesia de San Luis de los Franceses, en Roma, con las escenas sobre la vocación y martirio de San Mateo y los de la Iglesia de Santa María de Pópolo sobre el martirio de San Pedro y la conversión de San Pablo. Por otra parte, en la corriente clasicista, los máximos representantes fueron los Carragi, sobre todo Aníbal Carragi, que impulsó la fundación de una academia donde se formarían grandes pintores como Guido Reni, el huercino y el dominiquino. Destacan las personalísimas interpretaciones de Guido Reni porque sus cuadros poseen una sutil y elegante poética que les impregna de melancolía. La influencia italiana, tanto en su vertiente naturalista como en la clasicista, se dejó sentir pronto en el resto de Europa. Francia fue uno de los primeros países en asimilar la rebeldía barroca. El tenebrismo naturalista de Caravaggio se interpretó muy originalmente en la obra de Georges Latour, pintor de obra personalísima que prefirió para sus cuadros un tenebrismo de luces blancas y duros contrastes perfilados casi siempre por la luz de un foco visible dentro del cuadro. Durante el siglo XVII deben distinguirse dos escuelas en los Países Bajos, la de Flandes y la de Holanda. La escuela flamenca corresponde a Bélgica y reafirmó su personalidad frente a la vecina Holanda. Representa Flandes una pintura que basa su máxima expresividad en el sabio manejo del colorido, a veces estridente como en el caso de Jacobo Jordens y a veces delicadamente armónico como ocurre con la obra de Van Dyck. No le va a la zaga el interés por el movimiento desenfrenado que obliga al uso sistemático del escorzo o con postura forzada de los personajes y que crea en el espectador la impresión de lo fugaz. Figuras captadas en el momento de caer o revolverse sobre sí mismas. El mayor representante de este tipo de pintura es Pedro Pablo Rubens cuyo taller produjo lienzos de gran tamaño en los que hombres y animales se retuercen en una increíble amalgama de músculos tensos y en los que hasta el paisaje es un intrincado ensamblaje de troncos. Jacobo Jordens es uno de los más importantes discípulos atraído por las escenas populares llegó a pintar con estos temas cuadros de gran formato como ocurre con su famoso lienzo El Rey Bebe aunque se harían mucho más famosas las amables escenas del taller de los teniers. Anton van Dijk en cambio el otro gran discípulo de Rubens dulcificó el estilo con una innata elegancia en colorido y composición. Hubo muchos otros que trabajaron en el taller rubeniano especializándose en los diferentes géneros como Franz Schneiders que realizó magníficos bodegones y pintó naturalezas muertas en los lienzos del maestro. En la escuela holandesa destacó el interés por la llamada pintura de género. Los pintores trataron las escenas de interior los paisajes los bodegones los cuadros de animales y las fiestas populares como temas preferentes y sus modelos fueron escogidos de entre los campesinos y los burgueses. El retrato tuvo un gran auge como consecuencia del pujante comercio y del enriquecimiento de ciertas familias. Y cuando la influencia de Caravaggio penetró en los talleres locales se reafirmó el realismo también en los cuadros de tema mitológico y religioso. Entre los principales maestros holandeses se encuentra Franz Hals retratista de pinceladas amplias y rápidas que aportó vivacidad y fuerza excepcional a sus obras. En otro estilo pictórico radicalmente distinto hay que destacar la personalidad de Fermier de Delft con quien la pintura de interiores alcanzó su más alta calificación. Aunque por encima de todos está siempre el genio universal de Rembrandt van Rind. Además de ellos existen muchos otros pintores que se especializaron en cuadros de género porque la obra de pequeño formato fue muy demandada por parte de comerciantes y ricos burgueses que propiciaron que talleres enteros se dedicaran a su producción. Deben destacarse las obras de Fan Ostade que reflejó la vida campesina o las de Peter Hoch que prefirió tomar como tema de su pintura a los burgueses de las ciudades a los que representó en exteriores luminosos. También el paisaje de horizontes bajos propio del país estuvo magníficamente representado por Jobema y los hermanos Ruiz Dahl. No obstante la gran novedad de la pintura holandesa la supondría el llamado retrato corporativo. Franz Hals encontró la forma idónea de realizarlos que fue la de imaginar una escena entre los miembros de la corporación. Fórmula esta que Rembrandt haría evolucionar hasta la perfección. La pintura del barroco utilizó los temas eternos de las artes representativas la religión la mitología y el retrato. A ellos se unieron los de la pintura de género a la que se asoman escenas costumbristas fiestas campesinas interiores burgueses paisajes y bodegones. Todo un esforzado afán por intercalar la realidad cercana entre los grandilocuentes escenarios a los que nos tenía acostumbrados la gran pintura. La contrarreforma católica presentó lucha sin cuartel al cáncer de la herejía protestante y cualquier arma fue bienvenida si prometía ser eficaz. La pintura lo era. Caravaggio lo demostró llevando el universo divino a ras de tierra. Los teólogos juzgaron que aquellos personajes de tez ennegrecida y piel cuarteada por el sol y los vientos estaban más cercanos a los santos de los evangelios que las idealizadas visiones renacentistas. Rubens, por su parte, con su manera de pintar mucho más alejada del naturalismo, supo llegar al corazón de los fieles con grandes composiciones sobre la vida de Cristo. y también aportó a la propaganda católica escenas de los martirios de los santos y alegorías de los sacramentos, temas ambos a los que el protestantismo atacaba frontalmente. En el lado opuesto, defendiendo el calvinismo a través del poder de la imagen pintada, estaba Rembrandt, que prestó un singular monumentalismo a las escenas bíblicas, dramatismo a los pasajes evangélicos y cierta humanidad melancólica, pero creíble a los personajes sagrados. Privado de la posibilidad de pintar grandes cuadros de altar que el calvinismo había prohibido, exteriorizó su religiosidad con un íntimo sentimiento de lo histórico. Frente a la pintura religiosa, se sitúa la pintura mitológica. Otro universo fingido, reinterpretado también bajo la óptica individualista y peculiar de cada uno de los creadores. Los dioses de los Karachi, herederos de los manieristas, los de Caravaggio, débiles y enfermizos, los héroes desmitificados de Rembrandt y por último, ese mundo esplendoroso de la mitología rubeniana que es nuevo y viejo al mismo tiempo porque está heredado, en cierta manera, del universo mitológico de Tiziano. Las figuras míticas de Rubens pintadas en lienzos de gran tamaño se mueven cómodas por los amplios escenarios, arropadas siempre por esa inigualable excelencia del color. El retrato siguió siendo en la época del barroco una de las facetas más importantes de la pintura. Ahora, no sólo se pintan los retratos reales y de la nobleza y los autorretratos de los propios artistas, sino también los de una clase social de la pequeña burguesía acomodada. Gentes, a veces de gustos vulgares y gestos poco delicados, pero vivaces y rebosantes de una ruidosa humanidad. Contrastan con la intimidad de los autorretratos que, en la mayoría de las ocasiones, son una forma de entrenar los pinceles ante el modelo más fácil de conseguir que es la propia imagen del pintor. En cuanto a los retratos reales, puede decirse que adolecieron de un exceso de boato buscando la adulación y la complacencia del cliente. Nada tan elocuente de todo ello como los retratos mandados pintar a Rubens por María de Medicis antes de sus bodas con Enrique IV, en los que los personajes mitológicos se mezclaron con las efigies de los retratados. En otro orden de cosas, algo semejante ocurrió con los personajes destacados de la nobleza a los que se prestaba una dignidad fingida. No obstante, el gran capítulo de los retratos fue el de las corporaciones. Este tipo de obra exigía que los personajes ocuparan en el cuadro un espacio que estuviera en relación con su jerarquía dentro de la corporación. De esta manera, la composición era especialmente compleja y ponía a prueba la imaginación y la habilidad del pintor. Fue esta una modalidad en la que se lograron no pocas obras maestras de la pintura barroca holandesa. Las naturalezas muertas fueron también, por otra parte, objeto del arte de los grandes pintores, desde Caravaggio hasta el mismo Rembrandt, aunque hubo verdaderos especialistas del tema que fue muy apreciado, sobre todo en los Países Bajos, a cuyos pintores se deben las piezas más nobles. No hay duda de que la gran novedad en la temática pictórica del barroco lo supone la abundancia y variedad de la pintura de género. Escenas populares dirigidas a una clientela, hasta aquel momento inexistente y compuesta de comerciantes y artesanos. Una burguesía acomodada que imponía su gusto a los artistas, como también antaño hicieran los principales clientes y mecenas del arte que habían sido la iglesia, los reyes y la nobleza. Estos nuevos compradores de arte que eran los burgueses quisieron ver reflejado su entorno en escenas cuyos protagonistas fueran los hombres de las aldeas o los que circulaban por las callejas de las ciudades o los que alborotaban en las fiestas populares y en las tabernas. Otras veces desearon que lo que reflejaran aquellos cuadros fueran los interiores refinados de sus propios hogares, en ocasiones verdaderas mansiones suntuosas pero fundamentalmente confortables y acogedoras. Eran espacios bañados siempre por una luz envolvente y acariciadora que acababa convirtiendo la propia estancia de la casa en protagonista de la escena. Los gestos reposados de los personajes que las habitan parecen querer narrar la felicidad de su cómoda existencia. La música, la lectura y la escritura que son sus entretenimientos preferidos según nos cuentan son placeres que denotan ese espíritu refinado que han adquirido y que hasta entonces había sido solo privativo de la nobleza. La misma finalidad de enriquecer los muros de los hogares burgueses tuvieron los cuadros de paisaje que a veces fueron realizados por los grandes maestros pero que generalmente fue una temática tratada por pintores especialistas. Maestros que alcanzaron un gran renombre y que fueron requeridos por los nobles y también por los reyes. unos y otros prefirieron en muchas ocasiones este tema como también los de las escenas populares para los cuadros y tapices que ornamentaban sus salones. El siglo del barroco es una etapa rica en obras maestras de pintura. La acendrada personalidad de los artistas de cada una de las escuelas europeas hizo que la diversidad del genio se expresara por doquier. El caravaggismo italiano creó obras en las que la rotundidad de las formas y el naturalismo acuñaron un nuevo lenguaje plástico. El tenebrismo matizado de Holanda construyó efectos sorprendentes de luz y por último la sensualidad y los valores táctiles de la pintura flamenca forjaron un universo cromático de una riqueza difícilmente superable. El entierro de Cristo que guarda la Pinacoteca Vaticana fue pintada por Caravaggio entre 1602 y 1604. Lo encargó Francesco Vitrici y fue pagado posteriormente por su tío Pietro Vitrici estando destinado a decorar una capilla de la iglesia de Santa María Inbalichela en Roma. La escena recoge el momento en que el cuerpo de Cristo es depositado en su sepulcro y siguiendo la norma del arte barroco se busca la fórmula con la que puede causarse mayor impacto en el espectador. El realismo de los personajes del primer término Nicodemo y José de Arimatea que sujetan el pesado cuerpo del Cristo muerto y el dolor de las Marías en el segundo plano son los dos elementos clave que contribuyen a crear esa emoción buscada por el pintor. La figura que cierra la composición María de Cleofás levanta las manos en alto y supone el contrapunto del dolor callado de las otras dos Marías. Al mismo tiempo contrarresta el movimiento descendente del resto de los personajes y ayuda a generar una diagonal sin fin que escapa del cuadro. Por otra parte el punto de vista excepcionalmente bajo sitúa nuestra mirada a la misma altura que el sepulcro y así vemos el cadáver y los pies de Nicodemo en primer término. El singular estilo del Caravaggio es el que proporciona a esta conocida escena un lenguaje nuevo no sólo por el mencionado realismo que es sin duda lo que define mejor cuáles son sus preferencias en pintura sino por el manejo del claroscuro con que modela los personajes. Percibiéndose aquí perfectamente esa habilidad suya para hacer que la luz caiga sobre las figuras como si se tratara de un foco de teatro dirigido siempre sobre un grupo de actores en un acto final de tragedia. El cuadro que conserva el Museo del Prado de las Tres Gracias pintado por Rubens probablemente a finales de 1630 es un lienzo de 2 metros y 20 centímetros de altura por 1,80 de ancho y responde a la serie de cuadros mitológicos pintados estos años para el rey de España Felipe IV. Rubens representa en él las figuras de Eufrosisne Aglae y Thalía las tres gracias que giran abrazadas según la fórmula habitual con que la pintura ha venido representándolas a lo largo de la historia. Acompañan siempre a la diosa Venus y su eterno girar simboliza el transcurrir de las horas felices. En este cuadro de Rubens aisladas intentan transmitir la placidez y la serenidad de su eterna felicidad. Sobre sus cabezas la guirnalda de rosas y el cuerno de la abundancia son los atributos de su feminidad. El eterno femenino está presente también en la elección por el pintor de tres modelos de mujer de pelo rubio rojizo y oscuro respectivamente. En esta etapa tardía de su carrera pictórica Rubens acometió con gusto el reto que le suponía el triple desnudo femenino con aquellas encarnaciones rosadas y mórbidas que ya había practicado en los retratos de su joven mujer Elena Formen. Dada la textura tenue y la sabia libertad de la factura puede asegurarse que las tres gracias es uno de los lienzos pintados por Rubens en su integridad. Las tres mujeres desnudas entrecruzan sus miradas invitando al espectador con ello a pasar de la una a la otra e inclinan suavemente las cabezas donde las perlas trenzadas entre los cabellos y los pendientes acrecientan un erotismo claramente buscado por el pintor. Al fondo un paisaje que no distrae la mirada y un entorno natural que no es otra cosa que un marco de contrastes lumínicos para dar mayor valor táctil a las figuras. La ronda de noche del Rigg Museum de Amsterdam fue pintada por Rembrandt en 1642 y representa a la compañía cívica del señor de Pürmelan. Se trata por lo tanto de un retrato de corporación. El número de miembros de la compañía era de 30 aproximadamente pero Rembrandt retrata a 28 de ellos de los que sólo se conoce la identidad de unos pocos. El protagonista de la escena es el capitán Franz Banning Koch señor de Pürmelan quien vestido de negro en primer término encarga a su lugar teniente Willem van Rittenberg señor de Cleiringen que dé la orden para iniciar la marcha. A pesar del título del cuadro la escena no es nocturna sino que está bañada por la luz del amanecer y la compañía se dispone a partir probablemente para recibir y escoltar a María de Médicis que visitó Ámsterdam en 1638. Rembrandt ha realizado esa penumbra con el estilo que le caracteriza marcando zonas de luz muy concretas que dan la referencia del espacio. Los colores entre los que dominan las gamas cálidas se reparten también en el cuadro de forma compensada. Para animar la escena el pintor añadió las figuras de unos niños y un perro que ayudaron a crear un ambiente cotidiano. De la misma manera las composturas relajadas de los personajes invitan a pensar en una instantánea llena de espontaneidad y captada casualmente. No obstante la composición del cuadro ha sido cuidadosamente estudiada esforzándose el pintor al mismo tiempo en respetar la jerarquía de los componentes de la corporación. El lienzo fue mutilado en 1715 recortándosele más de 30 centímetros a la izquierda donde desaparecieron dos hombres y una de las niñas. a la derecha partieron la figura del timbalero en la parte inferior una franja de pavimento y en la zona superior perdió el arco del fondo. En Flandes y en Holanda fue muy particular la educación de los ojos. El país es un delta húmedo como el del Po y brujas Gante Amberes Amsterdam Rotterdam La Haya y Utrecht por sus ríos por sus canales su mar y su atmósfera se parecen a Venecia. Allí como en Venecia la naturaleza hace colorista al hombre. Allí el horizonte plano no tiene interés y los contornos de las cosas se suavizan se difuminan se descomponen por el valor imperceptible que flota eternamente en la atmósfera. Lo que predomina es la mancha. Una vaca o un tejado en medio de un prado un hombre acodado en un parapeto aparecen como un tono entre otros tonos. El objeto emerge no sale de pronto de sus contornos. No es el modelo el que impresiona sino los diferentes grados de claridad progresiva y las diversas gradaciones de color fundido dándole el aspecto de un relieve y proporcionando a los ojos sensación de espesor. De Hipólito Tain Filosofía del arte en los Países Bajos París 1869 Pedro Pablo Rubens pintó en varias ocasiones la escena de la adoración de los reyes magos siendo la versión que posee el Museo del Prado de Madrid la más espectacular por su tamaño e historia. La obra fue pintada por encargo del Ayuntamiento de Amberes en 1608 pero cuatro años más tarde el municipio se la regaló a don Rodrigo Calderón. Este personaje muy vinculado al Duque de Lerma a quien retrató el propio Rubens en su primer viaje a España cuando era valido de Felipe III se vio envuelto en un escándalo político que le llevó al cadalso. Sus bienes y rica colección de obras de arte se pusieron a la venta en una célebre almoneda en la que el nuevo monarca Felipe IV compró la adoración de los magos incrementando así la notable colección real de pintura flamenca que se guardaba en el Alcázar de Madrid. Más tarde entre 1628 y 1629 con motivo de un segundo viaje de Rubens a la corte madrileña donde conoció al joven pintor sevillano Diego Velázquez. El maestro flamenco añadió al lienzo original dos grandes fragmentos en la parte derecha y en la parte alta cuyos costurones son fácilmente perceptibles. De este modo el cuadro rebasó sus límites originales hasta alcanzar el monumental formato que hoy exhibe cuya altura alcanza prácticamente los tres metros y medio mientras que la anchura mide casi los cuatro metros y medio de ancho. A esta adoración del Prado siguieron las distintas versiones que Rubens pintó más tarde y que hoy se encuentran en los museos de León, Amberes, Louvre, Bruselas y Catedral de Malinas. El asunto de la adoración de los magos es uno de los temas más antiguos del arte cristiano asociado al nacimiento de Cristo en el que la tradición ha ido perfilando una detallada leyenda sobre la escueta referencia aportada por San Mateo, el único evangelista que se refiere a este episodio. Nada se lee en el Nuevo Testamento sobre el número, nombre y carácter de estos magos procedentes de Oriente a los que la tradición ha convertido desde el siglo IX en tres reyes cuyos nombres son Melchor, el más anciano, calvo y con larga barba, Gaspar, el que se arrodilla ante el niño sostenido por su madre y Baltasar, el rey negro. A partir del siglo XII se interpretó a estos tres magos como representantes de las tres partes del mundo hasta entonces conocidas, es decir, Europa, Asia y África, lo que explicaría que desde finales de la Edad Media ya se representara a Baltasar como un rey negro evocando al continente africano. En sus copas y cofres, los magos ofrecen a Jesús oro como rey, incienso como Dios y mirra como difunto, pues estaba destinado a morir por la salvación del mundo. No obstante, a estos presentes tradicionales, Rubens ha añadido por su cuenta pesados regalos que los esclavos y servidores descargan con gran esfuerzo de los camellos. El efecto general de la obra recuerda una monumental puesta en escena de la adoración de los magos, pues todo en esta pintura respira un buscado efectismo teatral característicamente barroco. El pintor ha colocado intencionadamente el tema principal, esto es, la Virgen con el niño, en un extremo del cuadro, desplazándolo desde el lugar central que tradicionalmente ocupaba en otro tiempo. Ello provoca un desequilibrio en la composición de la obra, pues obliga a que el resto de los personajes ocupen la mayor parte del lienzo restante. Esto ya era así en la tela original, pero se hace aún más patente desde que Rubens añadió un nuevo fragmento en la parte opuesta a la Virgen con el niño, dando entrada a nuevos personajes, entre los cuales se encuentra el propio pintor que montado a caballo se vuelve para observar la escena. Todas las figuras, gestos, miradas, movimientos e intenciones se dirigen hacia el recién nacido que sostiene su madre, mientras San José contempla el suceso desde un discreto segundo plano. Rubens, con gran maestría, interpretó todo este nutrido grupo de personajes como una poderosa y compacta masa en la que se mezclan hombres y bestias bajo la huidiza luz de las humeantes antorchas cuya estela contribuye a resaltar el ángulo hacia el que converge toda la composición en cuyo vértice se encuentra el niño Jesús. Como ya es habitual en el siglo XVII, la técnica empleada aquí por Rubens es óleo sobre lienzo. Sin embargo, lo más singular de esta obra en el orden técnico es el hecho de que fue el mismo pintor quien hizo la tela original y quien veinte años después añadió los fragmentos señalados debiendo repintar e igualar luces y tonos cromáticos para fundir mejor los añadidos. El tiempo transcurrido entre uno y otro momento representa mucho para la vida y el estilo de un pintor que como en este caso parece incluso haber cambiado de criterio entre la primera concepción de la obra y la que hoy contemplamos en el Museo del Prado. Así, mientras que en la tela original parece ser una escena nocturna en cuya oscuridad tienen luz propia el niño Jesús y el achón encendido del paje de Gaspar, luego con los añadidos Rubens introduce una segunda iluminación más amplia aunque sin el contraste tenebrista de luz-sombra de la zona más antigua de la pintura. Por otro lado el celaje del fondo habla de un atardecer que supone un tercer plano lumínico ofreciendo una salida en profundidad desde este primer gran plano falto de espacio y horizonte. La obra responde a un prieto dibujo de firmes y apuradas pinceladas utilizando mucha pasta de color todo muy propio de esta primera época y muy lejos de lo que va a ser la técnica más suelta de los años 20 en que pinta por ejemplo la adoración de los magos del Museo Real de Amberes. El hecho de que esta obra la pintara Rubens en 1608 el año en que se instala en Amberes después de su larga y fructífera estancia en Italia explica la fuerte influencia de los maestros italianos especialmente de Miguel Ángel y de los pintores venecianos. Al primero se debe la concepción grande de la forma marcadamente explícita en los dos esclavos cuya corpulenta musculatura y actitudes recuerdan imágenes vistas en los desnudos de la bóveda de la capilla Sixtina. Al igual que las figuras enlazadas de poderosos brazos derivan de fragmentos del juicio final en la misma capilla. De los maestros venecianos deriva el sentido del color como ese rojo intenso de la túnica de Melchor de una belleza comparable a la del expolio del greco así como los toques de azul según se ve en la ropa de Baltasar. El pintor haciendo un alarde de maestría refleja la luz coloreada en la armadura de aquel devoto sobre cuyo acero también se deja ver el chispeante fuego de las brasas que un muchacho aviva sobre un braserillo. De Venecia y del círculo del Veronés procede igualmente la elegancia de actitudes como la de la Virgen el tono orientalizante de los personajes del fondo así como la inclusión de bellos fragmentos de arquitectura clásica que contribuyen a dar monumentalidad a la composición. No obstante la obra responde a una concepción personalísima del pintor muy característica de esta primera etapa de su producción donde no faltan detalles de un realismo naturalista sorprendente que hacen de la adoración de los magos una de las pinturas más representativas del barroco europeo. El rostro como espejo del alma y la mirada como extroversión del pensamiento fueron las metas perseguidas por el pintor en el difícil arte del retrato. Pero cuando esta figura que surge sobre el limpio lienzo corresponde a la del propio pintor sin tener que sujetarse al compromiso del encargo ni al capricho del cliente cabe preguntarse acerca de la imagen que el artista ha querido perpetuar de sí mismo. La del pintor burgués y acomodado en familia o alegremente acompañado sin hacer referencia a su oficio. La del laborioso pintor cuyo trabajo tiene más interés que la expresión de su rostro que en ocasiones queda oculto. La del artista irreflexivo. Con frecuencia más allá de legarnos la simple imagen del artista parece que el pintor ha querido enfrentarse consigo mismo en un proceso analítico de su yo personal sirviéndose de la inquisitiva herramienta de su arte. En este punto ninguno superó a Rembrandt cuyos autorretratos se acercan al centenar en un incansable encuentro consigo mismo. La pintura al óleo sobre tela exigía una preparación que los tratadistas de la época barroca conocían como aparejar el lienzo. Según Pacheco se podía hacer mezclando yeso y cola pero Palomino recoge la vieja tradición del aparejo a la gacha a base de cocer harina de trigo bien cernida a cuya espesa pasta antes de aplicarla sobre el lienzo se agregaba un poco de miel y algo de aceite de linaza. Su finalidad no era otra que la de eliminar la porosidad de la tela y formar la base de la futura imprimación. La paleta del pintor estaba formada por colores cuyos pigmentos más usuales eran el albayalde las tierras roja y verde azul ultramar vermellón ocres carmín sombra de venecia amarillo de nápoles y negro de hueso calcinado de carbón entre otros. algunos pintores preferían añadir pigmentos de color que alteraban la blancura inicial del aparejo explicando así sus diferentes tonos. Estos pigmentos se utilizaron también en la imprimación del lienzo que servía de base a la pintura propiamente dicha colaborando con ella desde su distinta temperatura de color pues desde el gris perla empleado por Rubens a la cálida entonación preferida por Rembrandt hay una larga serie de posibilidades distintas acordes con el temperamento y paleta de cada pintor. Los pigmentos de la imprimación se amasaban con aceite de linaza debiendo extender la mezcla por igual sobre la tela con una brocha plana todo en una capa delgada que no ocultara la superficie del lienzo sobre la imprimación general del lienzo de tono gris perla nuestro pintor se dispone a copiar una cabeza de Rubens comenzando por encajarla y abocetarla a grandes rasgos con un pincel de cerda poco a poco y de modo sintético quedan recogidas las peculiaridades de su rostro y expresión personal sin apurar en exceso los detalles en un momento determinado el pintor decide dar algunos toques de color a la boca nariz y ojos antes de empezar a construir la cabeza a partir de un continuo contraste de luces y sombras para ello aplica con gran seguridad largas y densas pinceladas de amarillo de plomo con las que a su vez va modelando las facciones del rostro otro tanto sucede con los rojos con los que aborda las partes que quedarán en sombra todo lo cual indica que el pintor ya tiene en la cabeza la imagen final que él persigue con todos los efectos últimos de luces y sombras más tarde y cambiando con frecuencia de pinceles ahora más finos y de pelo de marta apura funde refuerza y aborda mil detalles en ocasiones se vale del tiento para dar mayor seguridad a su mano y en otras el pulso firme del artista le permite detallar con leves pinceladas los aspectos más sutiles en la boca ojos y mejillas hasta dejar preparada esta obra que ha surgido de la nada solo por sucesivos contrastes entre rojos y amarillos arropados por oscuras líneas y negras manchas que redoblan la fuerza de la luz aquí termina un primer paso del cuadro que el artista denomina infrapintura antes de reiniciar el trabajo tras una pausa el pintor examina atentamente el estado de la obra y su grado de sequedad no dudando en pasar la mano sobre el lienzo para seguir pintando necesita refrescar los colores para lo cual aplica con sultura lo que se llama medium esto es una mezcla de aceite y barniz muy diluida en trementina que distribuye de modo uniforme por toda la superficie pintada a continuación a continuación inicia toda una serie de veladuras retoques y acentos cromáticos y lumínicos utilizando los pinceles más finos que le permiten apurar la expresión de los ojos perfilando de nuevo los párpados retocar la nariz o bien afinar el carácter sedoso del bigote todo con un arte y precisión tal que el pincel no parece sino que acaricia la superficie del lienzo sin dejar pintura ni apenas modificar el estadio anterior en toques rápidos y certeros que van de la paleta al lienzo y del lienzo a la paleta fija cuidadosamente el efecto de la luz dorada sobre los cabellos así en un constante ir y venir por la superficie de la tela acude a la barba de nuevo al bigote para luego dirigirse al lagrimal de los ojos repasando todos los detalles y controlando el equilibrio entre forma luz y color de este modo apoyándose con el mayor realismo en el modelo toma prestados de este aquellos elementos que finalmente darán vida a la pintura la pintura al óleo encontraría muchas dificultades de no contar con un medio o medio que como vehículo del color y como diluyente permite matizarlo aumentar su brillo y transparencia además de hacer posibles las veladuras el medio lleva además un secativo que acelerará el proceso de secado permitiendo dar pronto la siguiente capa de pintura en el siglo XVII este medio se formaba con la mezcla de un barniz de resina de damar con trementina de venecia el aceite holandés que actuaba de aglutinante y un secativo de plomo la cuidadosa preparación mezcla y proporción de estos elementos es capital para la conservación de la pintura y evitar el oscurecimiento del color y amarilleo de las veladuras recogida la mezcla en un frasco el pintor la tendrá siempre a mano en un pequeño recipiente incorporado a la paleta del que hace uso constante partiendo ahora de un estado avanzado de este autorretrato de Rembrandt donde es de suponer que el artista se estaba mirando en un espejo en el que veía su imagen invertida cabe observar que frente a la imprimación gris y por tanto fría empleada en el lienzo de Rubens Rembrandt prefirió darle un tono más cálido de acuerdo con la paleta y efectos característicos de este maestro holandés la técnica pictórica también resulta distinta caracterizándose por cargar los pinceles con mucha pasta poco diluida sin llegar a fundir los planos con un modelado cortante y escalonado que tiene mucho de visión impresionista dejando que la retina a una determinada distancia sea la que obtenga la imagen acabada los toques de luz en las pupilas dan vida a este hombre del que se dice que se retrató de joven como alegre galán más tarde como buen burgués luego como majestuoso titán y por último como el viejo sabio que ha sondeado los secretos más profundos de su vida interior la excelente copia que el pintor realiza ahora pone de manifiesto algunos de aquellos otros secretos pictóricos entre los cuales se encuentra la visión matérica de su pintura pues Rembrandt a la vez que pinta añade materia al lienzo de un modo genial sobre la paleta el pintor moja el pincel en el medium para diluir el color con el que va a dar las próximas veladuras esto es unas finas capas de gran transparencia cromática que se extienden sobre la pintura una vez seca modificando matices y entonando luces para ello utiliza la paletina o pincel ancho y plano dando largas pinceladas con las que barre la parte izquierda de la cara que va adquiriendo un tono y una luz más amarillenta retoques con la propia mano insistencia en zonas que deben coger más color pinceladas que suavizan y completan el modelado de la frente la oreja los pómulos la nariz y los ojos para luego pasar al refuerzo del fondo general que resalta el rostro siempre a base de veladuras haciendo avanzar así el proceso pictórico Rembrandt con una técnica muy personal fue un maestro de gran ingenio técnico para conseguir las calidades aparentes de las cosas sabiendo como nadie acariciar la tela con el pincel para reproducir el cabello en una imagen fundida y sedosa dibujada primero con el pincel de punta fina y difuminada después con un pincel en forma de abanico cuando esto no basta para conseguir el efecto apetecido dibuja sobre la pintura con el cabo del pincel con el que abre pequeños surcos que refuerzan el dibujo de su obra como si estuviera grabando con el buril sobre la plancha del grabador repitiendo esta operación tantas veces haga falta en todo este proceder de libre y personal inspiración Rembrandt llega a incorporar la textura del lienzo que apenas cubre con pintura dejando a la vista la trama y urdimbre de la tela como se aprecia en la zona alta de la nariz a su vez da brillos y luces con leves grumos de pintura blanca sin apenas diluyente constituyendo cada cuadro una completa e inolvidable elección de técnica pictórica Rubens y Rembrandt dos rostros distintos de dos genios de la pintura universal dos poderosas miradas que después de escrutar y perpetuar tantas cosas vistas en la Europa del siglo XVII vuelven calladamente los ojos hacia el espectador haciéndole cómplice del reconocimiento de su arte La pintura tenebrista de la primera mitad del siglo XVII utilizó con frecuencia los fuertes contrastes de luz y sombra introduciendo la fuente de iluminación dentro del propio cuadro esta ilumina su entorno inmediato dejando el resto en penumbra buen ejemplo de estos nocturnos es el recién nacido del francés Georges de Latour hoy en el Museo de Rennes la pintura barroca no sólo introdujo efectos tenebristas sino que como hizo Caravaggio en la conversión de San Pablo de 1601 buscó puntos de vista inéditos que parecen inspirados en el mundo del teatro pues las composiciones están concebidas de abajo a arriba en la misma dirección que se proyecta la luz de las candilejas la pintura se encuentra en la capilla Cesari de Santa María del Pópolo en Roma dentro del círculo de Caravaggio en Italia destaca la personalidad de la pintora Artemisia Gentileschi formada con su padre el florentino Orazio Gentileschi pero admiradora como él del tenebrismo y realismo caravaggiesco ambas notas caracterizan esta cruel escena de la muerte de Alofernes a manos de Judit conservada en la galería de los Uffizi de Florencia Rubens pintó varias versiones de Cristo crucificado pero la de la Pinacoteca de Múnich de 1612 ofrece rasgos iconográficos muy particulares la soledad que acompaña a Cristo muerto es absoluta pero su cuerpo bien iluminado tiene una vitalidad que no pudo apagar la muerte el pintor contra toda norma situó la herida de la lanza en el costado izquierdo ocultándola al tiempo que eliminó de la cabeza la corona de espinas los temas religiosos con flores concebidos como amables cuadros de devoción constituyeron un verdadero género esta virgen con el niño pintada en un cuadro de modo que vemos un cuadro dentro de otro cuadro se debe a Rubens y la excelente corona de flores a Jean Bruegel el viejo especializado en este tipo de trabajos la obra de hacia 1620 se encuentra en la Pinacoteca de Munich la pintura barroca no perdió interés por la mitología y los asuntos de la antigüedad puestos de moda por el renacimiento aquí Rubens interpreta el nacimiento de la vía láctea es decir la constelación formada a partir de la leche con la que Juno amamanta al pequeño Hércules ante la mirada de Júpiter pintado hacia 1636 para la torre de la parada de Madrid por encargo de Felipe IV se conserva en el Museo del Prado Hacia 1622 el flamenco Jordens pintó esta alegoría de la fertilidad conocida como homenaje a Pomona la ninfa romana que velaba por los frutos de la tierra El cuadro en los Reales Museos de Bruselas muestra a Pomona vestida de rojo y con influencia de Rubens rodeada de sátiros y ninfas destaca el desnudo de espaldas que como toda la escena está visto al modo de Caravaggio desde el mismo nivel del suelo Rembrandt se acercó episodicamente al mito clásico como en este lienzo de 1636 del Museo del Hermitage en San Petersburgo es una personal interpretación del mito de Danae encerrada por su padre el rey de Argos para proteger su virginidad sin embargo Zeus llegó a esta ella en forma de lluvia de oro que el pintor ha convertido aquí en una cálida luz que da a la estancia una dorada atmósfera llena de matices uno de los primeros cuadros que el francés Simone Buet pintó al regresar de Italia y establecerse en París en 1627 fue esta alegoría firmada y fechada en aquel mismo año el cuadro representando al tiempo vencido por la juventud y la belleza se encuentra en el Museo del Prado y es una muestra del eclecticismo inicial de la pintura francesa del siglo XVII influenciada por Roma Venecia y Bolonia en la Galería Nacional de Londres se conserva una excelente copia de los horrores de la guerra de Rubens cuyo original de 1638 está en el Palacio Pitti de Florencia el autor de esta copia hecha en vida del maestro flamenco debió de pertenecer a su círculo más próximo la furia Venus Marte la peste el hambre pisoteando la vida es una clara alusión a las guerras de Europa y parecen haber inspirado el Guernica de Picasso el francés Poussin residió prácticamente toda su vida en Italia inspirándose con frecuencia en temas mitológicos como esta bacanal del Museo del Prado de hacia 1632 Baco sobre un carro tirado por panteras y rodeado de un festivo cortejo de silenos vacantes y sátiros acoge a Ariadna en la isla de Naxos donde se celebrarán sus esponsales la influencia de Tiziano la influencia de Tiziano es patente en el color y la composición además de la influencia de Tiziano Nicolás Poussin se sintió atraído por Rafael de cuyas pinturas al fresco en las estancias vaticanas tomó la composición para el Parnaso del Museo del Prado obra juvenil de hacia 1626 representa la coronación de Homero por el dios Apolo en el monte Parnaso sobre la fuente de la ninfa Castalia cuyas aguas inspirarán a los poetas Los pastores de la Arcadia de Poussin es una muestra del clasicismo perseguido por el pintor francés no sólo el tema se refiere al núcleo poético del mito clásico sino que la composición las actitudes reposadas de los personajes la armonía entre figura y paisaje o el equilibrio de la luz encarnan ideales clásicos muy lejos del concepto barroco del arte pintado hacia 1629 se guarda en el Louvre el museo del Louvre también conserva el lienzo del rapto de las sabinas episodio de la historia antigua de Roma que Poussin sitúa en el foro al fondo un templo de estudiado orden toscano y primitivo mientras que la visión fugada de la ciudad recuerda las perspectivas del renacimiento estatismo en la arquitectura movimiento de las figuras y una paleta de colores fríos o muy apagados caracterizan esta obra pintada en 1630 Roma fue la patria pictórica del francés Nicolas Poussin y es allí donde firma este célebre autorretrato fechado en 1650 cuando contaba con 56 años de edad la obra hoy en el Louvre de París pertenece a un periodo que coincide con el reconocimiento de este gran artista estudioso de la historia y de la mitología según dejan ver los cuadros de los que se acompaña en la galería Dachlem de Berlín se expone el hombre del casco de oro pintado por el holandés Rembrandt hacia 1650 el mismo año del autorretrato de Poussin sin embargo el concepto de la pintura en cuanto a luz pincelada e intensidad dramática distancian a estos dos maestros coetáneos la cabeza según modelo repetido por Rembrandt muestra los matices del modelado con una factura suelta y preimpresionista el flamenco Anton van Dijk es uno de los más grandes retratistas de todos los tiempos en este retrato de Cornelius van der Guest un rico comerciante y coleccionista de Amberes de la Galería Nacional de Londres y de hacia 1615 1620 manifiesta su capacidad para captar lo que de individual hay en el modelo dotándole de una mirada expresiva y de una elegante naturalidad muy propias del pintor Van Dijk puso de moda el retrato doble es decir con dos figuras según muestra este lienzo de original forma ovalada que se encuentra en el Museo del Prado fue pintado algo después de 1632 año en que Van Dijk se trasladó a Inglaterra donde aparece autorretratado a la derecha acompañando a ser Endimon Porter secretario de Buckingham y agente de compras de obras artísticas del rey Carlos I la llegada de Van Dijk a Inglaterra como pintor del rey supuso para la pintura inglesa una nueva concepción del arte del retrato en este de Carlos I hacia 1635 en el Louvre se ve el carácter oficial y cortesano de la obra donde el monarca inglés con un gesto muy estudiado en la colocación de los pies de la mano derecha y del escorzo del brazo izquierdo posa para el pintor fingiendo un alto en el paseo a caballo el retrato oficial llegó a tener unos caracteres propios especialmente si se trataba de representar al rey como hizo Jacinto Rigaud en el retrato de Luis XIV de Francia en el Louvre pintado en 1701 evidencia lo que este pintor francés debe a los modelos de Van Dijk y muy especialmente a la pose de Carlos I de Inglaterra Rigaud añadió aquí un exceso de elementos que prestan mayor grandeur al monarca absoluto habiendo enviudado Rubens en 1626 se casó cuatro años más tarde con la jovencísima Helena Formen de la que tuvo dos hijos según aparecen en este retrato de familia las figuras captadas con evidente ternura están acabadas mientras que otras zonas aparecen solo abocetadas el rostro de Helena se repitió en las obras de madurez del pintor tales como Andrómeda Susana y Betsabe pintado al óleo sobre tabla está en el Louvre el retrato de grupo tuvo en Holanda su máxima expresión congregando a los modelos por algún tipo de afinidad profesional o corporativa como hizo Rembrandt en esta lección de anatomía de la Mauritsuis de la Haya los discípulos siguen las explicaciones del doctor Tulp que disecciona un brazo la viva personalidad de sus rostros el realismo del cadáver y la cuidada composición bajo una luz focalizada caracterizan esta pintura fechada en 1632 Franz Hals llevó hasta sus últimas consecuencias el retrato de grupo o colectivo haciendo famosas las escenas de banquetes y reuniones corporativas entre las más conocidas está la de los oficiales de la compañía militar de San Adrián de Harlem en el Museo Franz Hals de esta ciudad pintado hacia 1627 la aparente espontaneidad de gestos y actitudes fruto de una cuidada composición dan a esta obra una vitalidad excepcional el Museo Franz Hals que lleva el nombre del pintor en Harlem la ciudad holandesa en la que vivió y murió guarda esta sobrecogedora obra de las cinco regentes del hospicio de ancianos pintada en 1664 es una de las últimas pinturas de Hals en la que la concepción del grupo no merma el interés individual de sus componentes a través de los silenciosos rostros y expresivas manos la visión realista de los objetos llevó a algunos pintores a retratar el entorno inmediato haciendo de la arquitectura especialmente de la religiosa un verdadero género pictórico entre aquellos destaca el holandés Pieter Jans Sarendam autor de este blanco interior de la iglesia de San Baró en Harlem la obra pintada en 1636 se encuentra en el Rigg Museum de Amsterdam el holandés Gerrit Huggest añadió nuevos matices a las perspectivas interiores especialmente en el orden lumínico y cromático como se percibe en este interior de su iglesia vieja de Delft pintada en 1651 y conservada en el Rigg Museum de Amsterdam son la luz y el color los que en combinación con la geometría consiguen hacer de esta pintura un verdadero retrato de la arquitectura el mundo de lo cotidiano aparentemente baladí pero con una significación oculta se fue imponiendo desde el amanecer de la pintura barroca a partir de las pinturas de Caravaggio su lienzo de la Buenaventura de 1594 del Museo Capitolino de Roma del que hay otra versión en el Museo del Louvre pone en evidencia la ingenuidad del joven ante la mujer que lee las rayas de su mano mientras le quita el anillo el holandés Jean Stein se especializó en alegres escenas costumbristas y en otras de doble sentido que como en La mujer enferma del Rijmuseum de Amsterdam están inspiradas en el teatro el médico que la atiende lleva ropas propias de los actores de la comedia del arte y difícilmente conseguirá curar su enfermedad pues se trata del mal de amor pintada en Harlem hacia 1660 1670 Pieter de Hoog produjo lo mejor de su obra durante su estancia en la ciudad holandesa de Delft entre 1654 y 1662 destacando el cuadro de La Madre actualmente en la Galería Dahlem de Berlín muestra el confortable interior de una casa burguesa en el que el cálido tono familiar se alía a la geométrica perspectiva que los planos de luz y sombra se encargan de subrayar frente a los confortables interiores de la pintura holandesa el francés Louis Lennan mostró la dureza de la vida campesina en escenas también familiares pero donde la pobreza se advierte en rostros y ropas así como en su más inmediato entorno la visita a la abuela del Hermitage muestra aquella general carencia a través de una visión sobria y realista donde también el espacio y la luz contribuyen al efecto buscado los temas de género pintados por Gerard Der Morg tienen un formato pequeño apropiado para decorar los interiores de la casa holandesa aquí tomando como modelo a su hermano Moses vemos a un muchacho despulgando a un perro donde la doméstica simplicidad del ambiente junto a la luz y el color dan un especial atractivo a la obra pintada después de 1654 se halla en la antigua Pinacoteca de Múnich las marinas o paisajes marítimos contaron con un buen número de intérpretes dentro de la pintura holandesa entre ellos destaca Jean van Capel autor de estos reflejos del agua en un puerto del Museo Nacional de Estocolmo fechada la obra en 1649 es un ejemplo muy característico de las marinas holandesas de muy bajo horizonte y dejando la mayor parte del lienzo para pintar amplios celajes las marinas no siempre tuvieron los mismos rasgos pues a las tranquilas visiones portuarias se suman los dramáticos efectos de las aguas embravecidas bajo tormentosos cielos es lo que sucede en la tempestad sobre el mar pintada por Bonaventura Peters de 1632 en la Galería Nacional de Praga dos grandes navíos van a la deriva por efecto de un fortísimo oleaje que pone en peligro la vida de su tripulación sobrecubierta el paisaje como género conoció muchas fórmulas siendo esta de las visiones panorámicas en la que el ojo del pintor se ha elevado por encima de los primeros planos una de las más socorridas así lo hizo Philips Kenning en el paisaje del Rigg Museum de Amsterdam fechado en 1676 en el que se advierte cierta influencia de Rembrandt cielo y tierra guardan su propia poesía el caballo blanco es el título de esta pequeña tabla del Rigg Museum de Philips Woermann que se especializó en unos paisajes protagonizados por el caballo el pintor mostró una especial sensibilidad frente al paisaje al que dotó de proporción luces y efectos holandeses pero la presencia del caballo en reposo o en nervioso movimiento hacen inconfundiblemente suyas estas obras el bodegón o naturaleza muerta cobró gran importancia en la época barroca pues permitía al pintor el estudio de los objetos buscando su mayor semejanza con el natural así lo hizo Caravaggio en la cesta de fruta de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán pintada hacia 1596 colocada en el borde de una mesa se observa desde su misma altura cobrando el cesto un realismo excelente bajo una luz que excita el color de las frutas Willem Kalf se especializó en estos bodegones de gran aceptación entre la burguesía holandesa en los que hacía alarde de su maestría para reproducir la calidad táctil de los objetos así en este bodegón del Rijmuseum se observa la distinta calidad de los objetos no sólo por su forma sino por su textura y brillo diferentes en las vasijas de oro y plata y en la cerámica de Delft conteniendo naranjas y limones las naturalezas muertas conocieron muchas interpretaciones siendo frecuentes abigarradas composiciones como este puesto de pescado del flamenco Franz Snyders hoy en el Hermitage de San Petersburgo con gran sentido de la realidad y observando los frutos del mar llegados al puerto de Amberes Snyders compuso una imagen que tiene la energía barroca de las obras de Rubens con quien colaboró en muchas ocasiones los floreros representan dentro de la naturaleza muerta un género que tuvo excelentes y tardíos cultivadores como Jan van Huysum pintor holandés que murió en 1749 a él se debe este florero del museo de Viena donde con aparente descuido coloca las flores de modo asimétrico obedeciendo a una estética casi rococó Huysum gozó de gran popularidad y aprecio habiéndose imitado sus floreros hasta la segunda mitad del siglo XIX pocas naturalezas muertas como este gallo firmado por el holandés Gabriel Metsu el animal apoya la cabeza sobre la mesa porque se ha roto la cuerda que ataba la otra pata no cabe mayor economía de medios y sin embargo la obra resulta de una belleza indudable por el realismo del plumaje y el contraste de luz sobre el que destaca el rojo de la cresta de fecha desconocida se encuentra en el Museo del Prado en el Museo del Prado La ronda de noche del Rijmuseum de Ámsterdam fue pintada por Rembrandt en 1642 y representa a la compañía cívica del señor de Pürmelan se trata por lo tanto de un retrato de corporación el número de miembros de la compañía era de 30 aproximadamente pero Rembrandt retrata a 28 de ellos de los que sólo se conoce la identidad de unos pocos el protagonista de la escena es el capitán Franz Banning Koch señor de Pürmelan quien vestido de negro en primer término encarga a su lugar teniente Willem van Ruitenburg señor de Cleiringen que dé la orden para iniciar la marcha a pesar del título del cuadro la escena no es nocturna sino que está bañada por la luz del amanecer y la compañía se dispone a partir probablemente para recibir y escoltar a María de Médicis que visitó Ámsterdam en 1638 Rembrandt ha realizado esa penumbra con el estilo que le caracteriza marcando zonas de luz muy concretas que dan la referencia del espacio los colores entre los que dominan las gamas cálidas se reparten también en el cuadro de forma compensada para animar la escena el pintor añadió las figuras de unos niños y un perro que ayudaron a crear un ambiente cotidiano de la misma manera las composturas relajadas de los personajes invitan a pensar en una instantánea llena de espontaneidad y captada casualmente no obstante la composición del cuadro ha sido cuidadosamente estudiada esforzándose el pintor al mismo tiempo en respetar la jerarquía de los componentes de la corporación el lienzo fue mutilado en 1715 recortándosele más de 30 centímetros a la izquierda donde desaparecieron dos hombres y una de las niñas a la derecha partieron la figura del timbalero en la parte inferior una franja de pavimento y en la zona superior perdió el arco del fondo acordes con el temperamento y paleta de cada pintor los pigmentos de la imprimación se amasaban con aceite de linaza debiendo extender la mezcla por igual sobre la tela con una brocha plana todo en una capa delgada que no ocultara la superficie del lienzo sobre la imprimación general del lienzo de tono gris perla nuestro pintor se dispone a copiar una cabeza de Rubens comenzando por encajarla y abocetarla a grandes rasgos con un pincel de cerda poco a poco y de modo sintético quedan recogidas las peculiaridades de su rostro y expresión personal sin apurar en exceso los detalles en un momento determinado el pintor decide dar algunos toques de color a la boca nariz y ojos antes de empezar a construir la cabeza a partir de un continuo contraste de luces y sombras para ello aplica con gran seguridad largas y densas pinceladas de amarillo de plomo con las que a su vez va modelando las facciones del rostro otro tanto sucede con los rojos con los que aborda las partes que quedarán en sombra todo lo cual indica que el pintor ya tiene en la cabeza la imagen final que él persigue con todos los efectos últimos de luces y sombras más tarde y cambiando con frecuencia de pinceles ahora más finos y de pelo de Marta apura funde refuerza y aborda mil detalles en ocasiones se vale del tiento para dar mayor seguridad a su mano y en otras el pulso firme del artista le permite detallar con leves pinceladas los aspectos más sutiles en la boca ojos y mejillas hasta dejar preparada esta obra que ha surgido de la nada solo por sucesivos contrastes entre rojos y amarillos arropados por oscuras líneas y negras manchas que redoblan la fuerza de la luz aquí termina un primer paso del cuadro que el artista denomina infrapintura antes de reiniciar el trabajo tras una pausa el pintor examina atentamente el estado de la obra que sujeta en el pesado cuerpo del Cristo muerto y el dolor de las marías en el segundo plano son los dos elementos clave que contribuyen a crear esa emoción buscada por el pintor la figura que cierra la composición María de Cleofás levanta las manos en alto y supone el contrapunto del dolor callado de las otras dos marías al mismo tiempo contrarresta el movimiento descendente del resto de los personajes y ayuda a generar una diagonal sin fin que escapa del cuadro por otra parte el punto de vista excepcionalmente bajo sitúa nuestra mirada a la misma altura que el sepulcro y así vemos el cadáver y los pies de Nicodemo en primer término el singular estilo del Caravaggio es el que proporciona a esta conocida escena un lenguaje nuevo no sólo por el mencionado realismo que es sin duda lo que define mejor cuáles son sus preferencias en pintura sino por el manejo del claroscuro con que modela los personajes percibiéndose aquí perfectamente esa habilidad suya para hacer que la luz caiga sobre las figuras como si se tratara de un foco de teatro dirigido siempre sobre un grupo de actores en un acto final de tragedia el cuadro que conserva el museo del prado de las tres gracias pintado por rubens probablemente a finales de 1630 es un lienzo de 2 metros y 20 centímetros de altura por 1,80 de ancho y responde a la serie de cuadros mitológicos pintados estos años para el rey de España Felipe IV Rubens representa en él las figuras de Eufrosisne Aglae y Thalía las tres gracias que giran abrazadas según la fórmula habitual con que la pintura ha venido representándolas a lo largo de la historia acompañan siempre a la diosa Venus y su eterno girar simboliza el transcurrir de las horas felices en este cuadro de Rubens aisladas intentan transmitir la placidez y la serenidad de su eterna felicidad sobre sus cabezas la guirrir de las horas felices en este cuadro de Rubens aisladas intentan transmitir la placidez y la serenidad de su eterna felicidad sobre sus cabezas la guirnalda de rosas y el cuerno de la abundancia son los atributos de su feminidad el eterno femenino está presente también en la elección por el pintor de tres modelos de mujer de pelo rubio rojizo y oscuro respectivamente en esta etapa tardía de su carrera pictórica Rubens acometió con gusto el reto que le suponía el triple desnudo femenino con aquellas encarnaciones rosadas y mórbidas que ya había practicado en los retratos de su joven mujer Elena Formen Dada la textura y la sabia libertad de la factura puede asegurarse que las tres gracias es uno de los lienzos pintados por Rubens en su integridad Las tres mujeres desnudas entrecruzan sus miradas invitando al espectador con ello a pasar de la una a la otra e inclinan suavemente las cabezas donde las perlas trenzadas entre los cabellos y los pendientes acrecientan un erotismo claramente buscado por el pintor Al fondo un paisaje que no distrae la mirada y un entorno natural que no es otra cosa que un marco de contrastes lumínicos para dar mayor valor táctil a las figuras La Ronda de Noche del Rigg Museum de Ámsterdam fue pintada por Rembrandt en 1642 y representa a la compañía cívica del señor de Purmelan Se trata por lo tanto de un retrato de corporación El número de miembros de la compañía era de 30 aproximadamente pero Rembrandt retrata a 28 de ellos de los que sólo se conoce la identidad de unos pocos El protagonista de la escena es el capitán Franz Banning Koch señor de Purmelan quien vestido de negro en primer término encarga a su lugar teniente Willem van Ruitenburg señor de Kleiringen que dé la orden para iniciar la marcha San Adrián de Harlem en el Museo Franz Hals de esta ciudad pintado hacia 1627 La aparente espontaneidad de gestos y actitudes fruto de una cuidada composición dan a esta obra una vitalidad excepcional El Museo Franz Hals que lleva el nombre del pintor en Harlem la ciudad holandesa en la que vivió y murió guarda esta sobrecogedora obra de las cinco regentes del hospicio de ancianos pintada en 1664 Es una de las últimas pinturas de Hals en la que la concepción del grupo no merma el interés individual de sus componentes a través de los silenciosos rostros y expresivas manos La visión realista de los objetos llevó a algunos pintores a retratar el entorno inmediato haciendo de la arquitectura especialmente de la religiosa un verdadero género pictórico Entre aquellos destaca el holandés Pieter Jans Sarendam autor de este blanco interior de la iglesia de San Baró en Harlem La obra pintada en 1636 se encuentra en el Rijmuseum de Amsterdam El holandés Gerrit Huggest añadió nuevos matices a las perspectivas interiores especialmente en el orden lumínico y cromático como se percibe en este interior de su iglesia vieja de Delft Pintada en 1651 y conservada en el Rijmuseum de Amsterdam son la luz y el color los que en combinación con la geometría consiguen hacer de esta pintura un verdadero retrato de la arquitectura El mundo de lo cotidiano aparentemente baladí pero con una significación oculta se fue imponiendo desde el amanecer de la pintura barroca a partir de las pinturas de Caravaggio su lienzo de La Buenaventura de 1594 del Museo Capitolino de Roma del que hay otra versión en el Museo del Louvre pone en evidencia la ingenuidad del joven ante la mujer que lee las rayas de su mano mientras le quita el anillo El holandés Jan Stein se especializó en alegres escenas costumbristas y en otras de doble sentido que, como en La Mujer Enferma del Rijmuseum de Amsterdam están inspiradas en el teatro El médico que la atiende lleva ropas propias de los actores de la comedia del arte y difícilmente conseguirá cular su enfermedad pues se trata del mal de amor Melchor el más anciano calvo y con larga barba Gaspar el que se arrodilla ante el niño sostenido por su madre y Baltasar el rey negro A partir del siglo XII se interpretó a estos tres magos como representantes de las tres partes del mundo hasta entonces conocidas es decir Europa Asia y África lo que explicaría que desde finales de la edad media ya se representara a Baltasar como un rey negro evocando al continente africano en sus copas y cofres los magos ofrecen a Jesús oro como rey incienso como Dios y mirra como difunto pues estaba destinado a morir por la salvación del mundo no obstante a estos presentes tradicionales Rubens ha añadido por su cuenta pesados regalos que los esclavos y servidores descargan con gran esfuerzo de los camellos el efecto general de la obra recuerda una monumental puesta en escena de la adoración de los magos pues todo en esta pintura respira un buscado efectismo teatral característicamente barroco el pintor ha colocado intencionadamente el tema principal esto es la virgen con el niño en un extremo del cuadro desplazándolo desde el lugar central que tradicionalmente ocupaba en otro tiempo ello provoca un desequilibrio en la composición de la obra pues obliga a que el resto de los personajes ocupe la mayor parte del lienzo restante esto ya era así en la tela original pero se hace aún más patente desde que Rubens añadió un nuevo fragmento en la parte opuesta a la virgen con el niño dando entrada a nuevos personajes entre los cuales se encuentra el propio pintor que montado a caballo se vuelve para observar la escena todas las figuras gestos miradas movimientos e intenciones se dirigen hacia el recién nacido que sostiene su madre mientras San José contempla el suceso desde un discreto segundo plano Rubens con gran maestría interpretó todo este nutrido grupo de personajes como una poderosa y compacta masa en la que se mezclan hombres y bestias bajo la huidiza luz de las humeantes antorchas cuya estela contribuye a resaltar el ángulo hacia el que converge toda la composición en cuyo vértice se encuentra el niño Jesús como ya es habitual en el siglo XVII la técnica empleada aquí por Rubens es óleo sobre lienzo sin embargo lo más singular de esta obra en el orden que eran los burgueses quisieron ver reflejado su entorno en escenas cuyos protagonistas fueran los hombres de las aldeas o los que circulaban por las callejas de las ciudades o los que alborotaban en las fiestas populares y en las tabernas otras veces desearon que lo que reflejaran aquellos cuadros fueran los interiores refinados de sus propios hogares en ocasiones verdaderas mansiones suntuosas pero fundamentalmente confortables y acogedoras eran espacios bañados siempre por una luz envolvente y acariciadora que acababa convirtiendo la propia estancia de la casa en protagonista de la escena los gestos reposados de los personajes que las habitan parecen querer narrar la felicidad de su cómoda existencia la música la lectura y la escritura que son sus entretenimientos preferidos según nos cuentan son placeres que denotan ese espíritu refinado que han adquirido y que hasta entonces había sido solo privativo de la nobleza la misma finalidad de enriquecer los muros de los hogares burgueses tuvieron los cuadros de paisaje que a veces fueron realizados por los grandes maestros pero que generalmente fue una temática tratada por pintores especialistas maestros que alcanzaron un gran renombre y que fueron requeridos por los nobles y también por los reyes unos y otros prefirieron en muchas ocasiones este tema como también los de las escenas populares para los cuadros y tapices que ornamentaban sus salones el siglo del barroco es una etapa rica en obras maestras de pintura la acendrada personalidad de los artistas de cada una de las escuelas europeas hizo que la diversidad del genio se expresara por doquier el caravaggismo italiano creó obras en las que la rotundidad de las formas y el naturalismo acuñaron un nuevo lenguaje plástico el tenebrismo matizado de Holanda construyó efectos sorprendentes de luz y por último la sensualidad y los valores táctiles de la pintura flamenca forjaron un universo cromático de una riqueza difícilmente superable el entierro de cristo que guarda la pinacoteca vaticana fue pintada por caravaggio entre 1602 y 1604 lo encargó francesco vidri miradas movimientos e intenciones se dirigen hacia el recién nacido que sostiene su madre mientras San José contempla el suceso desde un discreto segundo plano Rubens con gran maestría interpretó todo este nutrido grupo de personajes como una poderosa y compacta masa en la que se mezclan hombres y bestias bajo la huidiza luz de las humeantes antorchas cuya estela contribuye a resaltar el ángulo hacia el que converge toda la composición en cuyo vértice se encuentra el niño Jesús como ya es habitual en el siglo XVII la técnica empleada aquí por Rubens es óleo sobre lienzo sin embargo lo más singular de esta obra en el orden técnico es el hecho de que fue el mismo pintor quien hizo la tela original y quien veinte años después añadió los fragmentos señalados debiendo repintar e igualar luces y tonos cromáticos para fundir mejor los añadidos el tiempo transcurrido entre uno y otro momento representa mucho para la vida y el estilo de un pintor que como en este caso parece incluso haber cambiado de criterio entre la primera concepción de la obra y la que hoy contemplamos en el Museo del Prado así mientras que en la tela original parece ser una escena nocturna en cuya oscuridad tienen luz propia el niño Jesús y el achón encendido del paje de Gaspar luego con los añadidos Rubens introduce una segunda iluminación más amplia aunque sin el contraste tenebrista de luz sombra de la zona más antigua de la pintura por otro lado el celaje del fondo habla de un atardecer que supone un tercer plano lumínico ofreciendo una salida en profundidad desde este primer gran plano falto de espacio y horizonte la obra responde a un prieto dibujo de firmes y apuradas pinceladas utilizando mucha pasta de color todo muy propio de esta primera época y muy lejos de lo que va a ser la técnica más suelta de los años 20 en que pinta por ejemplo la adoración de los magos del Museo Real de Amberes el hecho de que esta obra la pintara Rubens en 1608 el año en que se instala en Amberes después de su larga y fructífera estancia en Italia explica la fuerte influencia de los maestros italianos especialmente de Miguel Ángel y de los pintores venecianos al primero se debe la concepción grande de la forma marcadamente explícita en los dos esclavos cuya corpulenta musculatura y actitud entrecieron dos hombres y una de las niñas a la derecha partieron la figura del timbalero en la parte inferior una franja de pavimento y en la zona superior perdió el arco del fondo en Flandes y en Holanda fue muy particular la educación de los ojos el país es un delta húmedo como el del Po y brujas gante Amberes Amsterdam Rotterdam La Haya y Utrecht por sus ríos por sus canales su mar y su atmósfera se parecen a Venecia allí como en Venecia la naturaleza hace colorista al hombre allí el horizonte plano no tiene interés y los contornos de las cosas se suavizan se difuminan se descomponen por el valor imperceptible que flota eternamente en la atmósfera lo que predomina es la mancha una vaca o un tejado en medio de un prado un hombre acodado en un parapeto aparecen como un tono entre otros tonos el objeto emerge no sale de pronto de sus contornos no es el modelo el que impresiona sino los diferentes grados de claridad progresiva y las diversas gradaciones de color fundido dándole el aspecto de un relieve y proporcionando a los ojos sensación de espesor de hipólito teín filosofía del arte en los países bajos parís 1869 Pedro Pablo Rubens pintó en varias ocasiones la escena de la adoración de los reyes magos siendo la versión que posee el Museo del Prado de Madrid la más espectacular por su tamaño e historia la obra fue pintada por encargo del ayuntamiento de Amberes en 1608 pero cuatro años más tarde el municipio se la regaló a don Rodrigo Calderón este personaje muy vinculado al duque de Lerma a quien retrató el propio Rubens en su primer viaje a España cuando era valido de Felipe III se vio envuelto en un escándalo político las tres gracias es uno de los lienzos pintados por Rubens en su integridad las tres mujeres desnudas entrecruzan sus miradas invitando al espectador con ello a pasar de la una a la otra e inclinan suavemente las cabezas donde las perlas trenzadas entre los cabellos y los pendientes acrecientan un erotismo claramente buscado por el pintor al fondo un paisaje que no distrae la mirada y un entorno natural que no es otra cosa que un marco de contrastes lumínicos para dar mayor valor táctil a las figuras la ronda de noche del Rigg Museum de Amsterdam fue pintada por Rembrandt en 1642 y representa a la compañía cívica del señor de Pürmelan se trata por lo tanto de un retrato de corporación el número de miembros de la compañía era de 30 aproximadamente pero Rembrandt retrata a 28 de ellos de los que sólo se conoce la identidad de unos pocos el protagonista de la escena es el capitán Franz Banning Koch señor de Pürmelan quien vestido de negro en primer término encarga a su lugar teniente Willem van Rittenberg señor de Cleiringen que dé la orden para iniciar la marcha a pesar del título del cuadro la escena no es nocturna sino que está bañada por la luz del amanecer y la compañía se dispone a partir probablemente para recibir y escoltar a María de Médicis que visitó Ámsterdam en 1638 Rembrandt ha realizado esa penumbra con el estilo que le caracteriza marcando zonas de luz muy concretas que dan la referencia del espacio los colores entre los que dominan las gamas cálidas se reparten también en el cuadro de forma compensada para animar la escena el pintor añadió las figuras de unos niños y un perro que ayudaron a crear un ambiente cotidiano de la misma manera las composturas relajadas de los personajes invitan a pensar en una instantánea llena de esponturas de obras artísticas del rey Carlos I la llegada de Van Dyck a Inglaterra como pintor del rey supuso para la pintura inglesa una nueva concepción del arte del retrato en este de Carlos I hacia 1635 en el Louvre se ve el carácter oficial y cortesano de la obra donde el monarca inglés con un gesto muy estudiado en la colocación de los pies de la mano derecha y del escorzo del brazo izquierdo posa para el pintor fingiendo un alto en el paseo a caballo el retrato oficial llegó a tener unos caracteres propios especialmente si se trataba de representar al rey como hizo Jacinto Rigaud en el retrato de Luis XIV de Francia en el Louvre pintado en 1701 evidencia lo que este pintor francés debe a los modelos de Van Dyck y muy especialmente a la pose de Carlos I de Inglaterra Rigaud añadió aquí un exceso de elementos que prestan mayor grandeur al monarca absoluto habiendo enviudado Rubens en 1626 se casó cuatro años más tarde con la jovencísima Helena Formen de la que tuvo dos hijos según aparecen en este retrato de familia las figuras captadas con evidente ternura están acabadas mientras que otras zonas aparecen sólo abocetadas el rostro de Helena se repitió en las obras de madurez del pintor tales como Andrómeda Susana y Betsabe pintado al óleo sobre tabla está en el Louvre el retrato de grupo tuvo en Holanda su máxima expresión congregando a los modelos por algún tipo de afinidad profesional o corporativa como hizo Rembrandt en esta lección de anatomía de la Mauritsuis de la Haya los discípulos siguen las explicaciones del doctor Tulp que disecciona un brazo la viva personalidad de sus rostros el realismo del cadáver y la cuidada composición bajo una luz focalizada caracterizan esta pintura fechada en 1632 Franz Hals llevó hasta sus últimas consecuencias el retrato de grupo o colectivo haciendo famosas las escenas de banquetes y reuniones corporativas entre las más conocidas está la de los oficiales de la compañía militar de San Adrián de Harlem en el museo Franz Hals de esta ciudad pintado hacia 1627 ambas notas caracterizan esta cruel escena de la muerte de Alofernes a manos de Judit conservada en la galería de los Uffizi de Florencia Rubens pintó varias versiones de Cristo crucificado pero la de la Pinacoteca de Múnich de 1612 ofrece rasgos iconográficos muy particulares la soledad que acompaña a Cristo muerto es absoluta pero su cuerpo bien iluminado tiene una vitalidad que no pudo apagar la muerte el pintor contra toda norma situó la herida de la lanza en el costado izquierdo ocultándola al tiempo que eliminó de la cabeza la corona de espinas los temas religiosos con flores concebidos como amables cuadros de devoción constituyeron un verdadero género esta virgen con el niño pintada en un cuadro de modo que vemos un cuadro dentro de otro cuadro se debe a Rubens y la excelente corona de flores a Jean Bruegel el viejo especializado en este tipo de trabajos la obra de hacia 1620 se encuentra en la Pinacoteca de Munich la pintura barroca no perdió interés por la mitología y los asuntos de la antigüedad puestos de moda por el renacimiento aquí Rubens interpreta el nacimiento de la Vía Láctea es decir la constelación formada a partir de la leche con la que Juno amamanta al pequeño Hércules ante la mirada de Júpiter pintado hacia 1636 para la Torre de la Parada de Madrid por encargo de Felipe IV se conserva en el Museo del Prado hacia 1622 el flamenco Jordens pintó esta alegoría de la fertilidad conocida como homenaje a Pomona la ninfa romana que velaba por los frutos de la tierra el cuadro en los reales museos de Bruselas muestra a Pomona vestida de rojo y con influencia de Rubens rodeada de sátiros y ninfas destaca el desnudo de espaldas que como toda la escena está visto al modo de Caravaggio desde el mismo nivel del suelo Rembrandt se acercó episodicamente al mito clásico como en este lienzo de 1636 del Museo del Hermitage en San Petersburgo es una personal interpretación del mito de Danae encerrada por su padre el rey de Argos para proteger su virginidad en la boca ojos y mejillas hasta dejar preparada esta obra que ha surgido de la nada solo por sucesivos contrastes entre rojos y amarillos arropados por oscuras líneas y negras manchas que redoblan la fuerza de la luz aquí termina un primer paso del cuadro que el artista denomina infrapintura antes de reiniciar el trabajo tras una pausa el pintor examina atentamente el estado de la obra y su grado de sequedad no dudando en pasar la mano sobre el lienzo para seguir pintando necesita refrescar los colores para lo cual aplica con sultura lo que se llama medium esto es una mezcla de aceite y barniz muy diluida en trementina que distribuye de modo uniforme por toda la superficie pintada a continuación inicia toda una serie de veladuras retoques y acentos cromáticos y lumínicos utilizando los pinceles más finos que le permiten apurar la expresión de los ojos perfilando de nuevo los párpados retocar la nariz o bien afinar el carácter sedoso del bigote todo con un arte y precisión tal que el pincel no parece sino que acaricia la superficie del lienzo sin dejar pintura ni apenas modificar el estadio anterior en toques rápidos y certeros que van de la paleta al lienzo y del lienzo a la paleta fija cuidadosamente el efecto de la luz dorada sobre los cabellos así en un constante ir y venir por la superficie de la tela acude a la barba de nuevo al bigote para luego dirigirse al lagrimal de los ojos repasando todos los detalles y controlando el equilibrio entre forma luz y color de este modo apoyándose con el mayor realismo en el modelo toma prestados de este aquellos elementos que finalmente darán vida a la pintura la pintura al óleo encontraría muchas dificultades de no contar con un medio o medio que como vehículo del color y como diluyente permite matizar el color nació en 1573 él llevaría el naturalismo a su máxima expresión llegó a Roma con 15 años huyendo de la justicia que le buscaba por el homicidio de un compañero tras años de pasar penurias y verdadero hambre al cumplir los 23 le llegó el encargo de la capilla con Tarelli en San Luis de los Franceses donde pintaría la conversión y martirio de San Mateo en estos lienzos religiosos su estilo ya está perfectamente definido el naturalismo se acrecentó al representar a las personas divinas como si fueran mendigos miserables los dibujaba con perfiles duros iluminados por una luz fuerte y resaltados sobre un fondo embetunado que empujaba visualmente las figuras hacia el primer término el impacto causado con este tipo de pintura fue enorme y la iglesia pensó que podría ayudar a una mayor comprensión de los evangelios sus obras más impresionantes fueron aquellas que como la muerte de la virgen o el entierro de cristo gozaban de una iconografía largamente repetida porque esta fue alterada y reinventada por el genio de caravaggio con una fuerza inimitable la otra cara de la moneda es la pintura clasicista de nicolás poussén francés de nacimiento poussén vivió y se formó en roma estudió la antigüedad clásica y sus cuadros presentan escenas de la mitología y de la historia pero con el colorido y la luz aprendidas de rafael y de tiziano al revés de caravaggio se interesó visiblemente por el paisaje es más el paisaje fue el tema de sus mejores cuadros interpretando la naturaleza con gran sensibilidad integró en el cuadro todo un escenario de construcciones clásicas bañadas por las luces brillantes y rosadas de un alba o un ocaso Pedro Pablo Rubens nació en 1577 y aprendió pintura en Amberes a los 22 años ya era miembro de la Guilda de San Lucas nombre que recibía la corporación de pintores y a los 24 viajó a Italia donde estudió la pintura renacentista conociendo también a los Carazzi y a Caravaggio volvió a Amberes en 1608 donde casó con Isabel Brand e instaló un taller de pintura con tratamiento semejante ocurrió con los personajes destacados de la nobleza a los que se prestaba una dignidad fingida no obstante el gran capítulo de los retratos fue el de las corporaciones este tipo de obra exigía que los personajes ocuparan en el cuadro un espacio que estuviera en relación con su jerarquía dentro de la corporación de esta manera la composición era especialmente compleja y ponía a prueba la imaginación y la habilidad del pintor fue esta una modalidad en la que se lograron no pocas obras maestras de la pintura barroca holandesa las naturalezas muertas fueron también por otra parte objeto del arte de los grandes pintores desde Caravaggio hasta el mismo Rembrandt aunque hubo verdaderos especialistas del tema que fue muy apreciado sobre todo en los Países Bajos a cuyos pintores se deben las piezas más nobles no hay duda de que la gran novedad en la temática pictórica del barroco lo supone la abundancia y variedad de la pintura de género escenas populares dirigidas a una clientela hasta aquel momento inexistente y compuesta de comerciantes y artesanos una burguesía acomodada que imponía su gusto a los artistas como también antaño hicieran los principales clientes y mecenas del arte que habían sido la iglesia los reyes y la nobleza estos nuevos compradores de arte que eran los burgueses quisieron ver reflejado su entorno en escenas cuyos protagonistas fueran los hombres de las aldeas o los que circulaban por las callejas de las ciudades o los que alborotaban en las fiestas populares y en las tabernas otras veces desearon que lo que reflejaran aquellos cuadros fueran los interiores refinados de sus propios hogares en ocasiones verdaderas mansiones suntuosas pero fundamentalmente confortables y acogedoras eran espacios bañados siempre por una luz envolvente y acariciadora que acababa convirtiendo la propia estancia de la casa en protagonista de la escena los gestos reposados de los personajes que las habitan parecen querer narrar la felicidad de su cómoda existencia la música la lectura y la escritura que son sus entretenimientos preferidos según nos cuentan son placeres que denotan ese espíritu refinado que han adquirido y que hasta entonces había sido solo privativo de la nobleza la misma finalidad de enriquecer los muros de los hogares burgueses tuvieron los cuadros de paisaje que las marinas o paisajes marítimos contaron con un buen número de intérpretes dentro de la pintura holandesa entre ellos destaca Jean Van Capelle autor de estos reflejos del agua en un puerto del Museo Nacional de Estocolmo fechada la obra en 1649 es un ejemplo muy característico de las marinas holandesas de muy bajo horizonte y dejando la mayor parte del lienzo para pintar amplios celajes las marinas no siempre tuvieron los mismos rasgos pues a las tranquilas visiones portuarias se suman los dramáticos efectos de las aguas embravecidas bajo tormentosos cielos es lo que sucede en la tempestad sobre el mar pintada por Bonaventura Peters de 1632 en la Galería Nacional de Praga dos grandes navíos van a la deriva por efecto de un fortísimo oleaje que pone en peligro la vida de su tripulación sobrecubierta el paisaje como género conoció muchas fórmulas siendo esta de las visiones panorámicas en la que el ojo del pintor se ha elevado por encima de los primeros planos una de las más socorridas así lo hizo Philips Kenning en el paisaje del Rigg Museum de Ámsterdam fechado en 1676 en el que se advierte cierta influencia de Rembrandt cielo y tierra guardan su propia poesía el caballo blanco es el título de esta pequeña tabla del Rigg Museum de Philips Woermann que se especializó en unos paisajes protagonizados por el caballo el pintor mostró una especial sensibilidad frente al paisaje al que dotó de proporción luces y efectos holandeses pero la presencia del caballo en reposo o en nervioso movimiento hacen inconfundiblemente suyas estas obras el bodegón o naturaleza muerta cobró gran importancia en la época barroca pues permitía al pintor el estudio de los objetos buscando su mayor semejanza con el natural así lo hizo Caravaggio en la cesta de fruta de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán pintada hacia 1596 colocada en el borde de una mesa se observa desde su misma altura cobrando el cesto un realismo excelente bajo una luz que excita el color de las frutas Willem Kalf se especializó en estos bodegones de gran aceptación entre la burguesía holandesa en los que hacía alarde están inspiradas en el teatro el médico que la atiende lleva ropas propias de los actores de la comedia del arte y difícilmente conseguirá curar su enfermedad pues se trata del mal de amor pintada en Harlem hacia 1660-1670 Pieter de Hoog produjo lo mejor de su obra durante su estancia en la ciudad holandesa de Delz entre 1654 y 1662 destacando el cuadro de La Madre actualmente en la galería Dahlem de Berlín muestra el confortable interior de una casa burguesa en el que el cálido tono familiar se alía a la geométrica perspectiva que los planos de luz y sombra se encargan de subrayar frente a los confortables interiores de la pintura holandesa el francés Louis Lennon mostró la dureza de la vida campesina en escenas también familiares pero donde la pobreza se advierte en rostros y ropas así como en su más inmediato entorno la visita a la abuela del Hermitage muestra aquella general carencia a través de una visión sobria y realista donde también el espacio y la luz contribuyen al efecto buscado los temas de género pintados por Gerard Der Morg tienen un formato pequeño apropiado para decorar los interiores de la casa holandesa aquí tomando como modelo a su hermano Moses vemos a un muchacho despulgando a un perro donde la doméstica simplicidad del ambiente junto a la luz y el color dan un especial atractivo a la obra pintada después de 1654 se halla en la antigua Pinacoteca de Munich las marinas o paisajes marítimos contaron con un buen número de intérpretes dentro de la pintura holandesa entre ellos destaca Jean Van Capelle autor de estos reflejos del agua en un puerto del Museo Nacional de Estocolmo fechada la obra en 1649 es un ejemplo muy característico de las marinas holandesas de muy bajo horizonte y dejando la mayor parte del lienzo para pintar amplios celajes las marinas no siempre tuvieron los mismos rasgos pues a las tranquilas visiones portuarias se suman los dramáticos efectos de las aguas embravecidas bajo tormentosos cielos es lo que sucede en la tempestad sobre el mar pintada por Bonaventura Peters de 1632 en la Galería Nacional de Praga y por último como el viejo sabio que ha sondeado los secretos más profundos de su vida interior la excelente copia que el pintor realiza ahora pone de manifiesto algunos de aquellos otros secretos pictóricos entre los cuales se encuentra la visión matérica de su pintura pues Rembrandt a la vez que pinta añade materia al lienzo de un modo genial sobre la paleta el pintor moja el pincel en el medium para diluir el color con el que va a dar las próximas veladuras esto es unas finas capas de gran transparencia cromática que se extienden sobre la pintura una vez seca modificando matices y entonando luces para ello utiliza la paletina o pincel ancho y plano dando largas pinceladas con las que barre la parte izquierda de la cara que va adquiriendo un tono y una luz más amarillenta retoques con la propia mano insistencia en zonas que deben coger más color pinceladas que suavizan y completan el modelado de la frente la oreja los pómulos la nariz y los ojos para luego pasar al refuerzo del fondo general que resalta el rostro siempre a base de veladuras haciendo avanzar así el proceso pictórico Rembrandt con una técnica muy personal fue un maestro de gran ingenio técnico para conseguir las calidades aparentes de las cosas sabiendo como nadie acariciar la tela con el pincel para reproducir el cabello en una imagen fundida y sedosa dibujada primero con el pincel de punta fina y difuminada después con un pincel en forma de abanico cuando esto no basta para conseguir el efecto apetecido dibuja sobre la pintura con el cabo del pincel con el que abre pequeños surcos que refuerzan el dibujo de su obra como si estuviera grabando con el buril sobre la plancha del grabador repitiendo esta operación tantas veces haga falta en todo este proceder de libre y personal inspiración Rembrandt llega a incorporar la textura del mayor realismo en el modelo toma prestados de este aquellos elementos que finalmente darán vida a la pintura la pintura al óleo encontraría muchas dificultades de no contar con un medio o medio que como vehículo del color y como diluyente permite matizarlo aumentar su brillo y transparencia además de hacer posibles las veladuras el medio lleva además un secativo que acelerará el proceso de secado permitiendo dar pronto la siguiente capa de pintura en el siglo XVII este medio se formaba con la mezcla de un barniz de resina de damar con trementina de venecia el aceite holandés que actuaba de aglutinante y un secativo de plomo la cuidadosa preparación mezcla y proporción de estos elementos es capital para la conservación de la pintura y evitar el oscurecimiento del color y amarilleo de las veladuras recogida la mezcla en un frasco el pintor la tendrá siempre a mano en un pequeño recipiente incorporado a la paleta del que hace uso constante partiendo ahora de un estado avanzado de este autorretrato de Rembrandt donde es de suponer que el artista se estaba mirando en un espejo en el que veía su imagen invertida cabe observar que frente a la imprimación gris y por tanto fría empleada en el lienzo de Rubens Rembrandt prefirió darle un tono más cálido de acuerdo con la paleta y efectos característicos de este maestro holandés la técnica pictórica también resulta distinta caracterizándose por cargar los pinceles con mucha pasta poco diluida sin llegar a fundir los planos con un modelado cortante y escalonado que tiene mucho de visión impresionista dejando que la retina a una determinada distancia sea la que obtenga la imagen acabada los toques de luz en las pupilas dan vida a este hombre del que se dice que se retrató de joven como alegre galán más tarde como buen burgués luego como majestuoso titán y por último como el viejo sabio que ha sondeado los secretos más profundos de su vida interior la excelente copia que el pintor realiza ahora pone de manifiesto algunos de aquellos otros secretos pictóricos que se retrasó oro